¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, los he ido a ver, sí he tocado con Julián, que es parte de los andamios, que es pianista, pero no con los tres juntos y con los arreglos de cello, de clarinete, de piano y flasheé. Y viene muy bien. Bien, bueno, imagino que una fecha, digamos, que se armó hace poquito, la venías laburando, ¿cómo se armó eso? Sí, en realidad la armamos con Nati, con Nati Soblé, de otra casa, hará un mes. Está re lindo ese lugar aparte. Sí, está re bueno, la verdad que está re bueno, muy cálido y da para hacer este tipo de conciertos. Que la gente vaya tranquila a escuchar, tomarse algo, un vino y a disfrutar de la música. Bien. Está nuestro productor que hoy está en al aire también. Hoy tenemos ganas de mostrar todos los que somos. La hegemonía visual de nuestros productores. ¿Vieron? Soporten. ¿Podríamos hacer algún día una competencia de productores? ¿Nuestros ganan? Obvio, obvio que sí. Mi amor. Seba, quería preguntarte primero, ¿vos sos de acá de La Plata? No. ¿Dónde sos? Soy nacido, ya igual soy platense por opción. Me considero un ciudadano, se acabó la ciudadanía, ya hace un tiempo, hace 20 años que vivo acá. Pero soy nacido en Rufino, criado ahí. Estuve por Junín también. Mirá, para vos. Mi hijo fue roviario, entonces lo trasladaba de estación en estación. Terminamos viviendo en Junín y después yo hice la mía un poco más grande, me vino a La Plata, estuve en Córdoba. Tenés que estudiar. Después fui a Capital, estuve en Iacoa, me quedé acá. Bien. Es el lugar que elijo. Yo no sé si a vos te habrá pasado, pero medio que a veces lo ponemos en común con Pablo o con Lucho mismo, quienes no somos de La Plata, que cuando llegaste había como toda una explosión cultural y amigos de amigos. Y nos fuimos cruzando y fuimos armando tribu y fuimos armando bandas. ¿Vos crees que eso está vigente todavía? No entre tu generación, sino digamos ahora han cambiado tanto las formas de circulación. Antes vos ibas a una fecha y encontrabas con gente. Te vas a una fecha y te encuentras lo mismo. Sí, yo me encuentro lo mismo. Sí, de hecho, no sé, el otro día fui a ver a Manu, más allá de mi generación. También estaba Kanki, que es de otra generación y también estaban otros. Eso se da por decantación. Acá viene gente de un montón de lugares y va a seguir viniendo gente. Va a seguir viniendo, ¿no? Como que no ha perdido eso. Sí, lo que se va armando es como un entramado, ¿no es cierto? Me parece dentro del sector también, que se retroalimenta y crece, digamos. Y al mismo tiempo la red hace que se vuelva cada vez más fuerte. Un poco también a través de la precariedad muchas veces en la que se trabaja y otra vez es justamente por el trabajo en sí, en red, con la idea del colectivo, es decir, salimos todos juntos de estar. Más en estos tiempos. Y más, claro, más eso es lo que te iba a decir, más ahora. Mira, por ahí yo nunca vi un estancamiento, así decir, muy down de que le pase a la ciudad. Sí ha tenido momentos mejores y ha tenido momentos peores, pero siempre con los brazos arriba y tratando de luchar por la cultura y por las cuestiones que nos gustan a nosotros y que sigan vigentes. Bien. Si te preguntaban, che, querés tocar todo y después hablamos, dijiste, no sé, lo que ustedes quieran. ¿Te podemos pedir un tema ahora? ¿Dale? ¡Ondemán! Vamos, onemán. Me había dicho Juan, creo que. No lo puedo creer que lo escuchás al canal. ¿Algo de la teoría? Vamos con uno, con Love Please, que es de la teoría, y después hago uno del repertorio solista, por así decirlo. ¿De sonido estamos bien? ¿Estamos bien? Buenísimo, dale. Me gusta su mirada, sus gestos lo como. No, que tenemos lo que no. Me gusta por donde la mire, no puedo creer que así seas vos, el amor. Love Please, déjame atraparte que ya casi despierto. Love Please, déjame soñar con tus ojos abiertos. Love Please, déjame atraparte que ya casi despierto. Love Please, love Please, love Please, love Please. No, que... Dejemos de ocultar esto que pasa Que no sé cuánto va a durar Mi vida Quisiera estar con vos Y dormirme boca arriba Love, please Déjame atraparte que ya casi despierto Love, please Déjame soñar con tus ojos abiertos Love, please Déjame atraparte que ya casi despierto Love, please Love, please Love, please Love, please Ay, gracias Gracias a ustedes Pasa la gorra Ahora pasa la gorra Me siento bien Qué bien Qué lindo, che Qué lindo Contanos un poco respecto de, digamos Qué estás haciendo de manera solista De manera solista En el 2018 Bueno, en realidad El primer disco que saqué Desde que estoy acá Era un disco solista Con una banda que armamos Con el Tano Peri Con Ceba Alonso Con Álvaro Que es el bajista de la teoría ¿Quién más? ¿Y yo? Me quería ver quién más Parecieron un montón Pero damos cuatro Después de eso Pudimos armar la teoría Con Nico Con Álvaro Con Agus Ahora hace ya unos años Está Nico Rafino En las teclas Y nada Con la teoría Estamos produciendo Material nuevo Para el año que viene Tocaron hace poco En el Festi Aire Tocamos hace En el último Festi Aire Tocamos Y después solista Saqué en el 2018 En el 2019 2020 2021 Sacamos la teoría Y en la pandemia Creo que saqué Ah, en la pandemia También saqué un single Que se llama Ficción Que después lo voy a tocar Dale Y otro que se llama Ni de John ni de Lisa Que es como una canción Medio de protesta Medio folky Y ahora estamos Estoy haciendo canciones Hay algunas que la Que la vamos a tocar mañana Con Los Andamios En conjunto Que la La hice Se la pasé hace un montón A Julio y Rossini Y nada Hoy también Fui a ensayar Y dice Che, esta la tocamos Porque ya tengo Los arreglos acá Puso los arreglos Y sí La verdad que es Es emocionante Es muy No sé No me ha pasado Antes de poder tocar Así medio orquestal Algunas cosas que Por ahí las tengo En la cabeza Y no las puedo llevar a cabo Y ahora creo que sí Y eso me pone muy bien Está re bueno Está re bueno Y también Bueno Vamos a hacer una Una versión Desde la ventana Que es un tema De batería Que también Viste Llegué Y che Fijate Si Como fíjate Si Más vale que va Todo iba Y después También Adherimos a esto De De que cumple Clicks Modernos Cumple 40 años Entonces mañana También le vamos a hacer Un pequeño homenaje No te puedo creer ¿Mañana es en otra casa? ¿En otra casa? Ok 14 y 15 Tomen nota 21 a las Ok Y también Los arreglos que hicieron Para las canciones De Charlie Y dijimos Bueno Y si va a estar bueno La verdad que A mi me tiene contento Y muy bien ¿Vos de la noche? No de la noche Ok ¿Podemos escuchar algo de eso? ¿De lo de Charlie? No De Charlie no Podemos escuchar otra canción Podemos escuchar otra canción Y bueno Después también el 9 Vos que me lo recordaste El 9 Tocamos en Ciudad de Gatos Con la teoría Con la teoría del caos Exacto El 9 toca la teoría En Ciudad de Gatos Mirá como me hacen allá Anotando Ya Ahí estaremos Bueno voy a tocar uno De estos que voy a tocar En Can Solista mañana Se llama Ficción Encontré en vos Lo que no buscaba Tu trémolo entre las palabras Tu refugio en los adornos del lugar Las olas y el prisma y el sol La alteración del color en tus ojos Que van de gris A verde en un segundo Sigo encontrando en esta ficción Un tipo de suerte Una canción Y sobre las líneas Que mordió el mar Tu voz que dice Nunca ni en un millón De veranos Podría cansarme de esto Nunca ni en un millón De veranos Dejaré de recordar Sigo encontrando en esta ficción Un tipo de suerte Una canción Y sobre las líneas Que mordió el mar Tu voz que dice Nunca ni en un millón De veranos Podría cansarme de esto Nunca ni en un millón De veranos Podría cansarme de esto Nunca ni en un millón De veranos Podría cansarme de esto Nunca ni en un millón De veranos Dejaré de recordar Tus besos Impresionante Ahí tenemos el flyer En pantalla Desde mañana De lo que va a estar ocurriendo Mañana Sabes que cuando arrancamos El programa Estábamos hablando De que las identidades Se construyen Viste Como que es algo Que no es estático Y estamos como En constante movimiento Y pensaba respecto De las inspiraciones O de las interpelaciones O de las cosas Que eso Que te inspiran A escribir Sentís que siempre Te inspiraron las mismas cosas O a medida que Que vamos avanzando Que fuiste avanzando En tu carrera En tu vida En tus vivencias No Y creo que van Van sucediendo Determinadas A mí me puede inspirar Cualquier cosa Depende Cuán conectado esté Porque por ejemplo Una vez lo hablamos Con Leo Hueso Me acuerdo Había salido Desde la ventana Sí Que Leo me había dicho Es como un tema Que sacaste Y sucedió Porque sucedió así Sí, sí Y en realidad Yo estaba mirando Desde una ventana Estaba mirando Porque tengo una ventana Rota en un cuarto Donde hago las cosas Sí Y estaba mirando por ahí Y eso me llevaba Al centro de la nada Y el centro de la nada Me llevaba A expandirme A la imaginación Y a la cuestión Y sin embargo Salió una letra Y una cosa Que Que era mucho Estaba muy adentro O estaba muy conectada Con las antenas Y era En realidad Salió un pedazo De una ventana rota O sea que La inspiración Y la cuestión Puede venir Por cualquier lado Después Está en uno Como la escribe Como la lleva acá O como Como la quiere comunicar Y estar atento Estar atento Estar atento Porque uno está Está En el movimiento Claro Creo que cuando uno Está en movimiento Y está Como haciendo Produciendo Me refiero a ese movimiento Y el movimiento social Obviamente Porque uno Está Es parte de la sociedad Y Y está en constante Comunicación Entonces eso también ayuda Que por ahí Uno saque las cosas De acá atrás No de acá Por ahí La amasás La amasás La amasás Y en un momento sale Y están guardadas Hay muchas cosas Que están guardadas Que también Está bueno sacarlas Hay otras que quedan ahí Que no sabes Cómo sacarlas Cómo poder No cómo sacarlas Sino cómo Porque más allá De que uno Por ahí Escribe Y lo hace Para uno Eso yo a veces Lo creo Y a veces No lo creo Tanto Uno cuando ya Estás En una parte Que ya sos Una persona Semibública Por así decirlo Uno creo Que hace El arte que hace O la música que hace Pero También trata De comunicarse Con esas letras Con otras personas A mí Muchas veces Me sucede eso Me comunico A través de las canciones No me sale De otra manera Tan Verborrágicamente Poder hablar De un montón De situaciones Me sale más Con eso Que encuentro Como mi Mi refugio Y dentro Del refugio Puedo Puedo exponer Lo que pienso Lo que Quiero decir En ese momento Hablábamos Hace un rato Me quedé con esa palabra Que usabas Que me dijiste Que es flasheado Que me emocioné Digamos ¿No? Algo Algún Alguna canción Algo que hayas visto Algo que hayas leído Últimamente No a modo de recomendación Sino de decir Che mira Escuché esto Y Que escuché No Y Ahora con esto De Que cumplí a Charlie Estuve mucho Revisando canciones De Charlie Que hacían millones de años Que por ahí no la escuchaba Porque uno se cría Con eso O al menos yo Me crié con eso Tuve la suerte De criarme con eso Y después De mucho tiempo No sé Estaba El otro día Le dije También A un amigo Estaba ¿Cuál era? Anteojos negros De Carey Auriculares En la sien Eso creo que fue Lo último Me emocionó Sí Viste Que dije Que buen tema Aparte la obra que hace Con el piano Y con todo Es maravilloso Es muy lindo Y me lleva por ahí A otro lugar también No me hace recordar No lo tomo Una nostalgia Pero me lleva A un lugar re lindo Tal cual Y creo que de la música Y de los libros Estuve leyendo uno Que no me gustó Que lo dejé ahí ¿Cuál? Uno de Isabel Allende Que estaba Ahora no me acuerdo el nombre Pero que venía bien Poner como hasta la mitad Del libro Y dije Acá tiene que terminar el libro Y me quedaba medio libro Y lo leía Al medio libro Y no No me convenció Al final ¿Viste como dije? ¿Pero llegaste hasta el final? Sí, sí, llego No, no, no Eso siempre No sos de los que abandonan Llegar llego hasta el final No, no, no No abandono Yo te abandono Son de algo No me gustó No, no, no Me gusta llegar Porque por ahí me sorprende Pero ya como venía a la mano No Después Ahora estaba Le compré Compré un librito Que son cuentos de Navidad Que hay uno de Charles Dickens Y unas cosas Que hace un montón Que no leía Y las releí Y el de Charles Dickens Me flasheó la mente Dije Este tipo Aparte una cosa De terror Alineada Pero no tan alineada Porque si lo lees ahora Se le ponés Eso mismo A un chico ahora Es muy Como un terror O las cosas Que se escribían Las cosas Que se contaban En ese momento Eran muy Al hueso ¿Viste? Demasiado Demasiado al hueso Demasiado al frente Y yo por ahí Me acuerdo Que esos libros No sé En la casa de mi abuela Estaba eso Y yo leía eso Tenía muchos 10 años No tenía Hans y Greta no Pero tenía Me acuerdo Tenía una 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 enciclopedia Que era Lo sé todo Que venían unos fascículos Y que te contaban No sé Cómo murió César Y te contaban Cómo murió César Y las batallas Napoleón Y vos lo leías Y te lo imaginabas Tenías Esa situación De poder Usar también la cabeza Que bueno Que yo lo recomiendo Y por suerte Mi hijo Lo toma ¿No? Él lee Leé un montón Ya leé Yo creo que ha leído Hasta más libros que yo Creo que llevo Un montón de lecturas Sí, sí, sí Entonces Esa cosa también De poder Darle máquina A la imaginación Y no estar tan en el Así con una pantalla Te iba a preguntar eso ¿Cómo te llevas con la tecnología? No, 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 yo no me llevo Directamente No tenemos relación A mí me gusta Me gusta el micrófono Porque es una herramienta Me gustan las cosas Que sirven como herramienta Soy medio así Hijo de ferroviario Mi viejo ferroviario Hace cosas con las manos Yo hago cosas con las manos Y la cabeza Y me sirve eso No me sirve mucho La cuestión De estar muy En la cuestión De tener que pertenecer A una situación Que se da Por determinada Cosa de la vida No Tengo mi grupo de amigos Cada uno Hace lo que se antoja De su vida Pero no No me da yo tanto Como en las redes Tener que Estar continuamente Cualquiera que ve Mis redes sociales Sabe que voy a tocar Sí Porque una semana antes Pongo que voy a tocar El que no lo sé No puedo estar un mes Haciéndome Marketing A mí mismo Y no puedo Y Digo Y eso en En la música Otro día me pasó algo Que Ya sos el primer músico Con el que me cruzo Con el que puedo charlar Me di cuenta Que No me Que Que hay algo Que ya no tiene El encanto que tenía Viste que ahora O sea Nadie presenta discos Se van presentando Como adelantos Sí Y me di cuenta Que no llegan A engancharme Del todo las cosas Los temas Las canciones Que cuando escucho Todo el disco entero Digo Uh mira Como este tema No lo escuché Si antes habían hecho Ese adelanto Y Y me parece que Al menos en mí Sí No funciona No funciona esto Del adelanto Te tiro un tema En dos meses Te tiro otro tema más Eh Yo creo que eso también Es una cuestión Eso es una cuestión Del mismo De lo que veníamos Charlando un cachito atrás Eh Obviamente que Es una industria Sí La industria En las grandes Cosas Yo no soy grande De nada Eh En las grandes cosas Te obliga A meter A ir hacia ese formato Un tema Un tema Igual son cosas Que se van sucediendo Y que se vuelven A repetir Al menos Porque Por lo que leí Cosas No sé En la historia De la música Cuando La gente Estaba muy quemada Del laburo Empezaron a sacar Singles de pasta Exacto No sacaban un disco entero Exacto Esas ganas De festividad No te quedaban Lo que te quedaba Era bañar Comer Escuchar un temita Verte una No sé Una novela radial En ese momento No sé qué cosa Y a dormir Y a dormir Creo que hay un ciclo Que se repite siempre Sí Entonces ahora Creo que estamos Como en el Momento disco de pasta De un tema De un single Entonces Eh También hay cosas Que se rompen Porque hay bandas Que no están En el mainstream O que no están Eh Que no son Publicitadas Que sin embargo Siguen sacando discos Y sin embargo Su música es fantástica Eh También depende El consumo Hoy está como El consumo abierto Así Entonces uno puede agarrar Y consumir lo que quiera Y como que te meten Bueno dale Vamos a consumir Consumamos dale Vamos a consumir Lo que venga Sí, sí, sí Pero ya se imponen Los tiempos En esos consumos No se imponen Los tiempos Para consumir Y entonces Es claro que por eso No enganchamos Muchos en eso En escuchar O un pequeño adelanto O una canción Sacabas un tema Y al otro día 400 más Es como una cosa De los tiempos Que De hecho No se si para mi El mundo Está girando más rápido Si nos están acelerando más A mi los días No nos estamos poniendo viejos No nos estamos poniendo viejos Ay viejos No pero vos sabés Que no se si es porque Nos estamos poniendo viejos Porque lo nota mi hijo Que es chico Y me dice Che como Este año Se me pasó rápido Las clases Si Tal cual Si A mi me pasó Con mi hijo Estamos más tapados De cosas Y más ocupados En más cosas Entonces el tiempo Vuela El tiempo vuela Si No se Por ahí Tenés una mañana Un fin de semana Un sábado Un domingo Que estás Como relajado Y A mi me sucede Que me agarra Como hasta una cuestión De ansiedad Hay niveles de ansiedad Como puede ser Que no tengo nada Para hacer No tengo nada Bueno Y no tengo nada Y bueno No es nada Pero Claro Pero es difícil Porque con la máquina Se complica Disfrutar del ocio A veces Si Vengan a hacerte otro tema Si Y te juro Que no te jade Más A la mañana Voy a hacer otro Productor Como estamos Un tema más Y cerramos Allá Yo me le pasen Un pulgar De allá Uno o dos Dos seguidos Uno No sé ¿Qué me estás diciendo Canales? Un tema Vamos por un tema Vamos por un tema Y después Dale José Bueno Otro Un bolerito Que vamos A tocar mañana También Mientras se cae el sol Con tu calor Me envuelvo Percibo tu ángel La ansiedad grande al recordar donde es que yo perdí el claro lunar ojos negros sonrisa fugaz donde mis suertes escondes el viento quien me ha de llevar a tu orilla si deseo en realidad a tu orilla si deseo en realidad a tu orilla si deseo en realidad ¿Dónde es que yo perdí el claro? narcos negros sonrisa fugaz donde mis suertes escondes el viento quien me ha de llevar a tu orilla si deseo en realidad a tu orilla si deseo en realidad a tu orilla si deseo en realidad ¿Dónde es que yo me ha de llevar a tu orilla si deseo en realidad? Gracias por esta visita por estos temas vamos a repetir si está por ahí el flyer me lo ponen de vuelta para hacer la invitación de nuevo esto se va a estar tocando mañana en otra casa junto a los andamios a partir de las 9 de la noche esto es en 59 entre 14 y 15 ¿entradas por el Pobo? Entradas por el Pobo ¿Bien? ¿Quedan todavía entradas? Quedan entradas que vayan a yendo y después ¿cuándo en Ciudad de Gatos? El 9 el jueves que viene con mañana en mi coche con mañana en mi coche y la tría así que va a ser una fecha buenísima ¡Qué fechón! ¡Qué fechón! Seba, gracias por gracias a ustedes gracias Seba por venir a visitarnos hablo a todos y bueno nada ahora que conociste la casa nueva estás más que invitado para cuando quieras bueno, dale venís con la guitarra venís con la guitarra si no te venís a tomar unos mates y a echarla con nosotros fantástico también bueno, muchas gracias Seba Coronel es quien nos ahí lo tenemos de fondo que mañana toca con los andamios ahí en otra casa entradas por el Pobo tandita y volvemos